Y acción. Hola, soy Bill Green 123 y voy a mostrarles la forma correcta de colocar masilla. Prepárense porque este va a ser un video largo y detallado, mucho más de lo que todos se imaginan. Bueno, en primer lugar, deben asegurarse de tener un esparcidor de masilla. O nivelador, como le decimos los expertos. Tilly, ¿sabes si estoy en cuadro? Apá, tengo que ser honesta contigo. Creo que nadie va a mirar este video. Pero estoy hablando claro y conciso sobre la masilla. Tal vez sea cierto, pero hoy en día los periodos de atención son cortos. Tienes que aprender a distraerlos con gatos. Si tú lo dices, lo haré. Hola, soy Bill Green 123 y este es nuestro gatito. A ver, déjame ayudarte. Bueno, recuerden esto. No dejen que nada impida que tengan el piso de sus sueños. Esto es oro. Bienvenidos, distinguidos invitados, al estreno mundial del video instructivo sobre masilla de Apá. Aunque creo que me tomé algunas libertades creativas. Hola, soy Bill Green 123 y les mostraré la manera correcta de poner masilla... ...mosilla. ...al piso de la cocina. Ups. A ver, déjame ayudarte. Mosilla. Mosilla. ¿Qué es esto? Mosilla. Mosilla. Hecho por Bill. ¿Y? ¿Qué te pareció? Bueno, yo... Yo creo que el video es muy interesante, pero ¿dónde está toda la información? Oh, todo eso no iba a interesar. Creo que esto es lo que la gente querrá ver. Bueno, tú eres la directora. Está bien, iré a colocar la masilla de la cocina. No sé qué le pasa a Bill, pero esta comedia es oro. Yung hei yung ho, yung hei yung ho, yung hei yung ho.